Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Gumm. Bienvenidos de vuelta a Generación Z. Y ahora sí, pues ya estoy súper acompañada por estos cuatro muchachones. Ellos son de banda La 602. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias por venir aquí a Generación Z. No, muchísimas gracias a ti y a ustedes por el espacio, de verdad. Nosotros somos La 602 y estamos aquí para quedarnos. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Que me hubieras avisada! ¡En la voz! ¡En la voz! Directamente de Mazatlán, Sinaloa, ¿cierto? ¿Todos ustedes son de Mazatlán? Nomás yo, pero hay de diferentes lados de la república, compadre, ¿tú dónde eres? Yo soy de aquí, del Estado de México. De hecho, yo entré en un casting que se hizo aquí a primera vez hace poco tiempo. Ajá, a José Teres, el nuevo. Ahorita le vamos a hacer la novatada. Ahorita qué bueno que nos dicen, ¿para qué? ¿Tú eres de Mazatlán? Yo soy de Mazatlán. ¿Y acá? ¡Ay, ya! Ah, puro de acá. Es que ellos en realidad son 19, pero aquí ya me mandaron a los cuatro elementos, los cuatro fantásticos. Y bueno, yo quedo... ¡Ay, compadre! ¿Viste que inteligente es para la respuesta? A los cuatro más guapos, según ellos, ¿no? Pero bueno... ¡Oh! Cambio, cambio. Yo me pregunto, ¿cómo están los de mandarte? No es cierto, no es cierto. Yo quiero que me cuenten, ya en serio, ya hablando seriamente, ¿por qué las 602? Entonces, ¿quién fue el que dijo, vamos a hacer una banda y nos vamos a aventar y...? Eso, tuvieron la idea los socios de la agrupación. Ellos fueron los fundadores. 602, porque tenemos 602 maneras de llegar a tu corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Pues me han llegado con más, pero pues... Ahí traemos los caballos y todo para que ahorita lo enamoremos. Sí, impresionenme, por favor. No, y... Ok, son... Estrenaron en 2015, ¿cierto? O sea, la banda ya todos, 2015, ¿estoy cierta? Tiene un año, un año que comenzamos con este proyecto y es hasta ahora que estamos sacando ya la música y que estamos promocionando nuestro segundo sencillo, porque el primero fue Cucaracha, el primero con el que salimos y ahorita estamos promocionando Agradecido. Ok. Ahora, yo siento que está muy de moda, como hace unos años, muchos años, yo todavía ni nacía, como que escuchar música de banda era como para un sector específico y ahora escuchar banda es de todos, la escuchas en el antro, con tus amigos, pero ¿qué los hizo aventarse al género y decir, no, pues nosotros, sí, el género está muy competido, pero la 602 tiene ese algo que nos va a hacer diferentes? Precisamente tiene un plus que es totalmente diferente, yo vengo de hacer un género que nada que ver con la banda. ¿Cuál? Yo hacía merengue, bueno, hacía un género de merengue, reggaetón, todas esas cuestiones, y entonces ahora es que estamos haciendo, Carlos, también viene otro género totalmente diferente. Yo también vengo de un género diferente, yo cantaba ranchero, pero yo creo que la banda ahorita la vamos a modernizar, porque también tenemos un concepto nuevo que normalmente tú escuchas bandas y luego que escuchas los balazos, que escuchas... ¡Pierro, pari! Pero no, hombre, no, ahorita le vamos a cantar al amor a todas las niñas, nos vamos a... La característica de la banda es la banda del amor, ¿no? Para todas ellas y puro guapo, puro para las... 602 formas de... Así nomás quedó. Exacto, así nomás quedó pariente. Ay, pues sí, porque creo que también cayó la banda como en un cliché de mujeres y alcohol, camionetotas, ¿no? Está padre que rescaten esa esencia del amor, para que vean que sí tienen corazón los hombres, algunos, ¿sabes? Bien guardado, pero ahí lo tenemos para una princesa especial también. Ah, pues está. Digo, tú ya tienes muchas propuestas, pero... Pues sí. Ah, pues sí, le hace... Y la contó bien, le decía, sí, ¿cómo? Ah, sí, no, pues... A ver, préstenos sus dedos. Bueno, ¿y qué viene? ¿Dónde se van a estar presentando? ¿Dónde podemos encontrar su música? Cuéntenme. Pues ya va, próximamente ya en unos días ya salen todas las plataformas digitales. Este, también vamos a estar, vamos a hacer gira de medio por Sudamérica, ya también es bien importante esto. Este, el videoclip ya sale también en tres días, yo creo, ya va a estar en YouTube, este, va a estar saliendo en Bandamax también. Ya el sencillo ya está sonando la más perrona ahí para que marquen. En la que buena también. En la que buena ya también la próxima semana empieza a sonar, entonces, porque es un sencillo bien bonito. Ahorita mi compadre les va a cantar un pedacito para que vean que es para enamorar a todas las niñas y todo eso. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir lo que siento? Para describirlo no hay palabra alguna, solamente sé que tengo la fortuna de besar tus labios y gozar de toda tu hermosura. ¡Eh, bravo! Así nomás te doy. Muy bien, me encanta que le canten al amor y que sean románticos y delicados con las mujeres, porque, ¿qué harían si nosotros, las sin nosotras? Ah, imagínate que no, no, no. Yo sé, yo sé. A ver, ¿qué habíamos sentido? Pues díganme, yo sé que yo te he estado agradecido por conocerte, por cruzarte en mi camino, por haber llegado, por aceptar mi petición de convertirte en mi mejor regalo. ¡Au! ¡Au! Ay, ya no sabía ni a dónde voltear, porque ya me pusieron nerviosa. Ya, ya, ahí muere ya. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado en Generación Z, yo quiero que me digan todas sus redes sociales para que estemos en contacto. Ya saben que esto es muy importante hoy en día. Por supuesto, en Facebook nos pueden encontrar como BandaLa602 y en Twitter, Instagram nos pueden encontrar como ArrobaLa602Oficial. Esas son nuestras redes. Nuestra página en internet es www.la602.mx. ¿Y tu Facebook y todo eso? Mi Facebook Rich y Marín. El mío es Carlos Calderón C. Ahí para que... Ay, tú ya quieres dar el WhatsApp y... Mi WhatsApp y mi WhatsApp. ¿Tú, compadrito? Me dijeron de la banda, no de mi... No, para que veas, no te hagas para allá, compadre. ¿Tú no vas a decir tu Facebook? No, mi Facebook aquí está. Ah, es privado. Es que él sí tiene novia, me va a decir que ya, la novia le pega. La verdad, los hombres somos muy fieles. Sí. Eso me gusta. Así como tú, ¿verdad? Tú sí eres fiel. Yo, la verdad, no tengo novia, entonces... ¿Tú tienes novia, compadre? Yo no, no, no soy suya. ¿Qué es eso? Bueno, pues les deseo todo el éxito del mundo para la Banda602. Me encantan sus outfits, ustedes muy bien. Pero estamos ahí en contacto en las redes sociales para que les escriban. Y me escriban a mí, arroba natalagum. Y nos vemos en la próxima de Generación Z. Muchísimas gracias. Adiós.